Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va Se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Que el DJ se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez